Si yo quiero que me vaya Yo quiero que me vaya Si yo quiero que me vaya Esta noche está como para la playa, playa, playa Ataque de destina, dándolo todo contigo Dándole, dándole, sí No quiero hablar de amor, no quiero Quiero mirar que fuiste primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba Me enamoro de nadie si no quiero Voy, 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 voy pa' encima con vida Si no quieres, yo te abrigo Busca un lado pa' que estemos solos Después de solo se viene el mundo de reyes Se queda en la estrella Se viene el mundo de reyes No, no, no te voy a mentir Si yo quiero que me vaya Si yo quiero que me vaya Ella quiere que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que le acompaña a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado Que le invito a un poco de baja que eres contado Y yo que quiero, quiero Que me pare de volar Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta que me siga Dándole todo contigo Dándole, dándole, sí Yo quiero hablar de amores No quiero, quiero dejar que fuiste primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba Yo me enamoro de amores Y si no quiero bailar Y si no voy, voy pa' encima contigo Y si no quieres, yo te abrigo Busca un lado pa' que estemos solos Después de solo se viene el mundo de reyes Si quieres, dale Se viene el mundo de reyes No, 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 no Y si no quiero bailar Si no quiero bailar Si no quiero bailar Ella quiere que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que le acompaña a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado Que le invito a un poco de baja que eres contado Y yo que quiero, quiero Que me pare de volar Vamos junto a la luna Que no vaya sola Que se preocupa en el que me veo Hoy es noche del hierro Hicieron palabras que me dicen No, 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 no Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta que la destina Dándolo todo conmigo Dándole, dándole Seguimos No quiero bailar Mi amor es lo que yo Quiero bailar Tu y de primera Soy de la que mueve el culo pa' arriba Me enamoro de nadie Y si no quiero Voy, voy, voy Voy pa' encima contigo Y si no quieres Y si no quieres, yo te abrigo Busca un lado No pa' que estemos solos Después de eso Solo seguimos El mundo del baile Se quiere el estale Seguimos el mundo del baile No, no, no te voy a mentir Si yo quiero el baile 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 Ella quiere que le baile Que le lea el red red braile Y que le acompañe a Buenos Aires Quiere ser que se preste a mi lado El espíritu que yo pague el condado Y yo que quiero el baile Ella está no chica, cuando llora la playa, playa, playa Hasta que ver si va, dándole a otro contigo, dándole, dándole Seguimos, no quiero hablar de noyes, no quiero Quiero creer que fuiste primera, soy de las que mueve el culo pa' arriba Me enamoro de nadie, si no quiero Voy, 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 pa' que si me te olvides Si no quieres, yo te olvido, busco un lado pa' que estamos solos Después eso es el límite de baile Si quieres baile, yo sé lo mismo de baile No, 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 no voy a mentir si yo quiero que me baile Si no quiero que me baile Ella quiere que le baile, que le vea el cuerpo en baile Y que le acompaña a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado El invito está en el baque de condado Y yo que quiero, quiero que me pare boda Vamos junto a la luna, que no vaya a sudar Dice tú, me enamoré Hoy es noche del hierro, cero para la prima Dice, me enamoré Esta noche está, comiendo a la playa, playa, playa Hasta que ver si va, dándole a otro contigo, dándole, dándole Seguimos, yo quiero hablar de amores, no quiero Quiero, quiero volver a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de la noche, eso no quiero Voy, 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 pa' que se va conmigo Y recién me quieres, yo te olvido Busco un lado pa' que estemos solos Y luego hasta después de ser yo, soy el lindo Rundo de baile Si quieres de ella Son un rundo de baile No, no te voy a mentir Y si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Ella quiere que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que la acompañe a Buenos Aires Quiere ser que se vese a mi lado Que le invito a bailar, que le he contado Y yo que quiero, me quiero Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándonos todos contigo, dándole, dándole Seguimos, yo quiero hablar de amores, no quiero Quiero volver a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de la noche, eso no quiero Voy, 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 pa' encima contigo Si te quieres, yo te olvido Busca un lado pa' que estamos solos Después de eso, yo seguí en un baile Si quieres, dale Solo un rundo de baile No, no, no te voy a mentir Si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Ella quiere que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que la acompaña a Buenos Aires Quiere hacer que se traiga a mi lado Que le invito a un tal yotar Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándonos todos contigo, dándole, dándole Seguimos, yo quiero hablar de amores, no quiero Quiero volver a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de la noche, si no quiero Voy, 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 pa' encima contigo Si tú quieres, dale Si tú quieres, dale Y no, no, no te voy a mentir Si yo quiero, vuelve a bailar Si tú quieres, dale Dale, dale, dale Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándonos todos contigo, dándole, dándole Seguimos, yo quiero hablar de amores, no quiero Quiero volverte a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de nada, si no quiero Voy, 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 pa' encima contigo Si tú quieres, dale Si tú quieres, dale, dale No te voy a mentir Si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Esta quiere que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que le acompaña a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado Que le envío un talubaje de contado Y yo que quiero, yeah Esta noche está Como para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándonos todos contigo, dándole, dándole Seguimos, yo quiero hablar de amores, no quiero Quiero volverte a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de nada, si no quiero Voy, 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 pa' encima contigo Si no quieres, yo te olvido Busco un barro pa' que estemos solos Después de eso lo sé Quiero, vuelve a bailar Si quiero, vuelve a bailar No, no, no te voy a mentir Si yo quiero, vuelve a bailar Si yo quiero, vuelve a bailar Ella quiere que le baile Esta noche está Comí para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándolo todo contigo Dándole, dándole Seguimos No quiero hablar de amores, no quiero Quiero volverte a cubrirte primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No, me enamoré de nada, si no quiero Voy, 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 pa' encima contigo Si no quieres, yo te olvido Busco un barro pa' que estemos solos Después de eso lo sé Seguimos en un buen baile Si quieres, te lleve Seguimos en un buen baile No, no, no te voy a mentir Si yo quiero, vuelve a bailar 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 Ella quiere que le baile Ay, 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 ay La reconstructiva Sea de la que me 그게 En el hotel En el hotel